Hola amigos, sé que les había comentado que íbamos a hacer un video de la presa La Yerbabuena Lamentablemente nuestro compañero Axel que iba a fungir como nuestro guía Pues tuvo complicaciones de salud Entonces pues decidimos cancelar la jornada En lo que él se recupera Amigo, te mandamos un abrazo y ojalá te recuperes pronto para que vayamos a esa presa Al mismo tiempo nos envió un compañero, un suscriptor del canal Una invitación para ir a su lugar de pesca local Entonces pues saben que este programa lo hacen ustedes Y ustedes son los protagonistas principales de estos videos Así que nos fuimos de pesca con él y es el video que van a ver el día de hoy Hola, bienvenidos a un video más de pesco El día de hoy, domingo 13 de diciembre del 2020 Nos encontramos aquí con unos amigos que nos invitaron a pescar Nos conocimos a través del canal ¿Nuestro amigo? Isai y su chaparrito Leandro Fabricio ¿Qué onda amigo? ¿Vas a salir a gordo o qué? ¿Sí? ¿Cuántos vas a sacar? Dos Cinco ¡Eso! ¡Vas a ver amigos! Estamos ya montando los changarros Es este, un bordo que nos invitaron aquí Del ejido de Tepetitlán Se ve, se ve coqueto Se ve prometedor Vamos a ver que este Que podemos sacar De hondo tiene como un metro y medio Yo creo que unos dos a lo más Y está un poquito turbio el agua Pero ya por ahí se ve movimiento Ahorita los vemos en la primera captura Aquí estáis ahí Con la primera gorda del día de hoy Salió ahí medio de robadilla Pero ya salió La primera Carpitita Es Carpita Israel Y pues yo creo que va para el agua Luego la gota muy chiquitira Bienvenidos amigo A la costumbre me acabo de anotar Mi primer llaverito de el bordo Vamos para el agua Vaya, aquí el amigo Es ahí, mira El coyote A ver dásela al cabrón A ver si se la traga Dásela a la chinga Dásela, pues tiene hambre Dásela Que tiene como un mes que no traga Es más, mira Este, ese es el collo Y este de acá Es el Es el Conan Sí Porque está con hambre La primera concha De el bordo Está bien bonita Yo creo que Esta se quiere ir conmigo A la pecera El Conan ya de apuntado A ver amigos Estos perlitos de aquí Son de aquí Aquí se nos pegaron Entonces De nadie es Más el pescado Que de la gente de aquí Y pues estos animalitos Que están aquí Se ve que tienen Días de no comer Vamos a hacer el experimento A ver si Se comen Algo de aquí A ver chaparlito No El Conan Sí tenía hambre Ahorita le doy al otro Este pececito Salió robado Entonces No, no creo que tenga chance De sobrevivir De ahí de la pancita Entonces Lo vamos a dar A la hermana del Conan A ver si Sí Sí tiene hambre Otra mini moys Amigos Dice el amigo Beto Saludo al amigo Beto Pura mini moys La carpita Israel amiguitos La carpita dice Es que Ya está de muy tranquila Amigos Aquí es Hasta parece un escenario De películas Del oeste Y eso ¿No? ¿Qué onda mi Conan? Está un poco relax La pesca ¿Verdad acá? ¿Qué está este poquito? Sí Chíquatelo Aquí ¿Qué onda nuestros amigos? ¿Cómo vamos amigos? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Todo bien Vamos tallándole Tallándole Chíquatelo Conan Chíquatelo 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 Es bravo Las orejas Bien paradas Me están defendiendo Porque del lado de allá Llegó un caballo Por ahí andal Llegó un intruso Por eso están poniéndose bravos Y en eso se apuntó A su primer llavero Bueno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Digo No es mucho Pero es trabajo Honesto Un cartón Ahora amigo Presúmame tu carpón Ya Y chaparros Acabo de apuntar Un carpón ¿Cómo dice tu carpa hijo? ¿Cómo dice tu carpa? Suscríbete Suscríbete Vamos a echarlo a la red Ahí está nuestro amigo Repescando su carpa Ya sácalo Ya sácalo Salió la gorda Bueno Gorda Sí está Bueno amigo La gorda Cómese tu carpa amigo Cómese tu carpa Suscríbete Amigos La jitobomb Le gusta A 8 de cada 10 carpas Y un perro Ay un pato Eso Amigos Al final Nos ha Tomado la tarde Por sorpresa Aquí en El bordo De Tepetitlán Precisamente De donde está el borde Se oculta el sol Y Empieza a dar aquí El frío Va a ser una jornada Tranquila Muy muy pacífica El El paisaje Está bastante bonito Y pues Como siempre Conociendo lugares nuevos Y conociendo amigos nuevos Que es lo que importa Pura anchoa Bueno amigos Entonces hemos llegado Al final de esta aventura Y quiero agradecer Mucho aquí A los amigos Que nos invitaron A su punto de pesca Ok A nuestro amigo Que quieran mandar amigos Pues Un saludo Para la familia Martín De Tepetitlán Y para todos Nuestros amigos De ahí de correos Que los llegan a ver luego Exacto Amigos pues muchas gracias Suscríbanse Si tienen algún puntito De pesca Que nos quieran compartir Por sencillo Que sea No importa Creanme que de corazón Vamos a ir Entonces muchas gracias Por mirarnos Y nos vemos A la próxima